Buenas tardes hermanos, aquí estamos otra vez gracias a Dios, mi nombre es Rosa Medina y estamos aquí gracias a Dios con Lili, Delmi y la hermana Ruth, que también pertenecen, son miembros de la Iglesia del Sagrado Corazón, todos somos miembros del Sagrado Corazón y estamos muy agradecidos con Dios que nos ha dado licencia de estar aquí otra vez nuevamente para rezar el Santísimo Rosario, rogarle a nuestro Padre Eterno que tenga piedad y misericordia de todos sus hijos, nosotros sus hijos, ya que todos estamos preocupados por esta pandemia, sabemos que solamente Dios es el que nos puede ayudar, que solamente Él tiene la última palabra para que este fin del coronavirus termine para siempre. La Iglesia del Sagrado Corazón está impartiendo todos los días misa a las 12.45 del día en español para que todos estén al pendiente y vean, se alimenten el pan de la palabra con la Santa Misa. La Iglesia del Sagrado Corazón está abierta todos los días de 5 a 8 de la noche y a las 6, de 6 y media a 7 y media, los sacerdotes están dispuestos ahí disponibles para que les quieran confesarse. Les seguimos, les pedimos que les den like a los videos de la misa, los rosarios, los cantos, que hay oración de canto, oración de la mañana, oración de la noche, para que estén conectados con nosotros en la oración. Muchas gracias y pedamos al Padre Eterno que nos ayude y que venga con nosotros, ya que Él dice que donde dos o tres están reunidos en su nombre, ahí está Él. Pues confiando en su promesa, así creemos que Él está aquí en medio de nosotros y que Él, por intercesión de nuestra Madre Santísima y de su Hijo Jesús, Él va a escuchar nuestras oraciones que en esta tarde vamos a hacer. Lo ofreceremos por todas las personas que han muerto por el coronavirus, por todas las personas que están enfermas de cualquier enfermedad en los hospitales, por los que están enfermos en sus hogares y por las necesidades de cada uno de nosotros que hay en la familia. Y especialmente para que se nos termine también el virus de la envidia, el virus del egoísmo, el virus de la arrogancia, el virus de todo ese virus que nos aparta del Señor. Gracias te damos Padre Celestial porque tú estás en medio de nosotros Señor. Y en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús te vamos a ofrecer estos misterios del Santísimo Rosario para venerar a nuestra Madre Santísima, pues sabemos que la intercesión de nuestra Madre es poderosísima ante ti Señor. Por eso te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús y por intercesión de nuestra Madre Santísima, la Madre de tu Hijo. Gracias papito Dios y nos ponemos en tus benditas manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y para que nuestra oración sea agradable a Dios, purifiquemos nuestro corazón arrepintiéndonos de nuestros pecados, diciendo Oh Jesús mío, me arrepiento de haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno. Padeciste y moriste por mí, clavado en la cruz. Te amo con todo mi corazón y propongo con tu gracia no volver a pecar. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu divino amor. Envía al Señor tu Santo Espíritu y será creado si se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo. Haz que guiados por ese mismo Espíritu gocemos las dulzuras del bien y gocemos para siempre de tu divino consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Abre Señor mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Señor, ven en mi auxilio y no tardes en socorrerme. Los misterios de esta tarde son los misterios luminosos. El primer misterio es el bautismo del Señor. Una vez bautizado Jesús, salió del agua. De repente se abrieron los cielos y vio el Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venían sobre él. Y una voz que salía de los cielos decía, este es mi hijo amado en quien me complazco. Mateo 3, del 16 al 17. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágas el Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Más líbranos y guárdanos de tu mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre las mujeres. y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos, amén María es Madre de gracia, Madre de misericordia En la vida y en la muerte, amara la gran señora Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia Amén Ave, 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 ave María Ave, 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 ave María El 13 de mayo la Virgen María Bajo de los cielos sacó va de iría Ave, 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 ave María Ave, ave, ave María Segundo misterio luminoso La autorrevelación de Jesús Se celebraba una boda en Canaán de Galilea Y allí estaba la Madre de Jesús con sus discípulos Y como faltaba el vino A petición de su madre, Jesús cambió el agua en vino Juan 2, del 1 al 11 Todos, Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos y guárdanos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega Señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega Señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega Señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega Señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega Señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega Señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega Señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega Señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega Señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega Señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo Gloria al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María es Madre de gracia Madre de misericordia En la vida y en la muerte Ampáranos Gran Señora Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu divina misericordia Amén A tres pastorcitos La madre de Dios Descubre el misterio de su corazón Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Tercer misterio luminoso Jesús subió al monte Y llamó a los que él quiso Y vinieron donde él Instituyó a doce Para que estuvieran con él Y para enviarlos a predicar Con poder de expulsar los demonios Marcos 3, del 13 al 15 Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase Señor tu voluntad En la tierra como en el cielo Darnos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos y guárdanos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María María es madre de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María es madre de gracia Madre de misericordia En la vida y la muerte Amparo gran Señor Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu divina misericordia Amén A tres pastorcitos La madre de Dios Descubre el misterio de su corazón Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Cuarto misterio luminoso La transfiguración Un día tomó Jesús consigo a Pedro A Santiago Y a su hermano Juan Y los llevó aparte a un monte alto Y se transfiguró delante de ellos Su rostro se puso brillante como el sol Y sus vestidos se volvieron blancos como la luz En esto se aparecieron Moisés y Elías Que conversaban con él Mateo 17 del 1 al 3 Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase Señor tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Líbranos y guárdanos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros los pecadores La hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María es madre de gracia Madre de misericordia En la vida y en la muerte Ampáranos gran señora Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu divina misericordia Amén Ave, 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 ave María Ave, ave, ave María Del cielo ha bajado la madre de Dios El santo rosario rezar nos mandó Ave, 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 ave María Ave, ave, ave María Quinto misterio luminoso La institución de la Eucaristía Mientras estaban comiendo Jesús tomó pan y lo bendijo Lo partió Y dándoselo a sus discípulos Dijo Tomen y coman Este es mi cuerpo Tomó luego una copa Y dando las gracias Se la dio diciendo Beban Beban de ella todos Porque esta es mi sangre De la alianza Que es derramada por muchos Para el perdón de los pecados Mateo 26 Del 26 al 28 Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase Señor tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Libranos y guárdanos De todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María es madre de gracia Madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos Gran Señora Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente A las mal necesitadas De tu divina misericordia Amén Vestida de blanco Más bella que el sol La reina del cielo Así apareció Ave, ave Ave María Ave, ave Ave María Las últimas cinco cuentas Las seguimos ofreciendo Por todas las personas Que han muerto Por el coronavirus También se las seguimos Ofreciendo a nuestro Padre Celestial Para que escuche Todas las oraciones De todos sus hijos Que estamos en este En estos días De tribulación Rogando a él Para que termine Esta pandemia También por todas Las benditas ánimas Del purgatorio Por nuestros fieles Difuntos Y por toda la humanidad Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Señor Por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Santa María Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Madre de Dios Hijo virgen Purísima y castísima En el parto En tus manos Encomendamos nuestra esperanza Para que la dientes Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Esposa del Espíritu Santo Virgen purísima Y castísima Después del parto En tus manos Encomendamos nuestra caridad Para que la inflames Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Templo, trono y sagrario De la Santísima Trinidad Virgen concebida Sin la culpa original Socorrida sea Nuestras almas En la mayor necesidad Dursura y esperanza Dios te salve María Dios te salve María Templo, trono y sagrario De la Santísima Trinidad Virgen concebida Sin la culpa original Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia Vida y dulzura y esperanza Nuestra Dios te salve A ti Llamamos los desterrados Hicos de Eva A ti Suspiramos Quimiendo y llorando En este valle de lágrimas Ea pues señora Abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos Misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito De tu vientre O clemente O viadosa O dulce O siempre Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar y gozar Las divinas gracias Y promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén Ahora vamos a pedir A la Virgen María Que interceda por nosotros Invocándolo con los títulos Más bellos Que durante siglos El pueblo cristiano Ha ido descubriendo En su honor Recemos todos La letanía Señor Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad De nosotros Cristo Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad De nosotros Cristo Óyenos Cristo Óyenos Cristo Escúchanos Cristo Escúchanos Dios Padre Celestial Ten piedad De nosotros Hijo Redentor Del mundo Ten piedad De nosotros Espíritu Santo Ten piedad De nosotros Trinidad Santa Que eres Un solo Dios Ten piedad De nosotros Santa María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Ruega por nosotros Santa Virgen De las Vírgenes Ruega por nosotros Madre de Jesucristo Ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia Ruega por nosotros Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Madre Prudentísima Ruega por nosotros Madre Castísima Ruega por nosotros Madre Inmaculada Ruega por nosotros Madre Virgen Ruega por nosotros Madre Amable Ruega por nosotros Madre Admirable Ruega por nosotros Madre del buen consejo, ruega por nosotros. Madre del criador, ruega por nosotros. Madre del salvador, ruega por nosotros. Virgen prudentísima, ruega por nosotros. Virgen venerable, ruega por nosotros. Virgen laudable, ruega por nosotros. Virgen poderosa, ruega por nosotros. Virgen clemente, ruega por nosotros. Virgen fiel, ruega por nosotros. Espejo de justicia, ruega por nosotros. trono de la sabiduría, ruega por nosotros, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros, vaso espiritual, ruega por nosotros, vaso insignia de devoción, ruega por nosotros, vaso precioso de la gracia, ruega por nosotros, rosa mística, ruega por nosotros, torre de David, ruega por nosotros, torre de marfil, ruega por nosotros, casa de oro, ruega por nosotros, arca de la alianza, ruega por nosotros, puerta del cielo, ruega por nosotros, estrella de la mañana, ruega por nosotros, salud de los enfermos, ruega por nosotros, refugio de los pecadores, ruega por nosotros, consuelo de los afligidos, ruega por nosotros, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros, reina de los ángeles, ruega por nosotros, reina de los patriarcas, ruega por nosotros, reina de los profetas, ruega por nosotros, reina de los apóstoles, ruega por nosotros, reina de los confesores, ruega por nosotros, reina de las vírgenes, ruega por nosotros, reina de todos los santos, ruega por nosotros, reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros, reina llevada al cielo, ruega por nosotros, reina del santísimo rosario, ruega por nosotros, reina de la paz, ruega por nosotros, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, óyenos Señor, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades, mande el día y líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo, amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza, a ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en esta noche alma, vida y corazón, míranos con compasión y no nos dejes, Madre mía, ya que nos proteges tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Oración, Señor, te damos gracias Padre Eterno porque nos has dado licencia de rezar este santísimo rosario, gracias Padre Santo porque sabemos que tú escuchas la oración de tus hijos, Señor, porque tú dices, clama a mí que yo te responderé, gracias Papito Dios porque tú escucharás las oraciones de todos tus hijos, Señor, que estamos clamando a ti, Padre Celestial, gracias Papito Dios, te pedimos, Señor Dios, que concedas a tus hijos gozar siempre de completa salud de alma y cuerpo y por la intercesión de la gloriosa siempre Virgen María, líbranos de las tristezas de esta vida y concédanos disfrutar de las alegrías eternas. Por Cristo nuestro Señor, amén. Ave María purísima, sin pecado concebida, pues que el Señor nos bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Pase feliz noche, no se olviden de darle like a este video de la parroquia del Sagrado Corazón, compartirlos con sus familiares y amigos para que se unen con nosotros en la oración. Dios los bendiga ahora y siempre y la paz de Cristo quede en cada uno de nosotros y en nuestros hogares. Por la gracia de Dios, así sea, amén.